de hoy. Bueno, nos vamos a meter en un debate, a mí me tiene interesada, no sé ustedes, pero hay mucho revuelo por que entre los acuerdos que firmó Alberto Fernández con China, se contempla la creación de una central nuclear. Esto hizo que ahora se pidiera, hay una legisladora, la diputada nacional Gabriela Lena, que es del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, sentó un pedido de informes para conocer este convenio. Pero ahí tuvo una discusión, además, se suponía que la energía nuclear en el contexto del debate sobre el efecto sobre el medio ambiente era de las primeras que se iban a dejar de lado. Ahora, sin embargo, Francia dice, no, contamina poco la energía nuclear, vayamos con energía nuclear mientras abandonamos las energías fósiles y tenemos que ir a un mix, digamos, de energías renovables, de las que provienen, digamos, solares, etcétera, y preservemos la energía nuclear. Hay una discusión muy grande respecto de esto. Elizabeth Molle es licenciada en Ciencias Ambientales y ella escribe en un newsletter muy interesante de CENITAL justamente sobre estos temas. ¿Qué tal, Elizabeth? Buen día. Hola, María. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, digamos, ¿de dónde viene la energía nuclear y qué pasa con la energía nuclear? Porque en principio suena lo peor posible para el medio ambiente. Sí, bueno, hubo como todo un consenso construido como un sentido común sobre los problemas de la energía nuclear, a partir particularmente del desastre de Chernobyl y después como reforzado con lo de Fukushima, donde efectivamente como que se construyó ahí un sentido común que igual como que dejaba de lado el hecho de que más o menos un 10% de la energía eléctrica mundial proviene actualmente de la energía nuclear y que, por ejemplo, países como Francia, el 70% de su energía eléctrica también proviene de la nuclear. Entonces, como que, nada, estamos todos en contra de la energía nuclear, pero en realidad la estábamos usando. Y en el marco de una transición energética donde necesitamos como salir de los combustibles fósiles y las renovables no están resultando del todo tan rápido y vuelve a aparecer como, bueno, tal vez no podemos prescindir tan rápido de la energía nuclear. Las renovables, obviamente, solar y eólica, ¿no? Y la hidráulica, ¿o...? Sí, y después, bueno, hay otras menores que se están como investigando, por ejemplo, de buscar la energía de las mareas, pero en principio serían la solar y la eólica y la hidroeléctrica con sus bemoles porque ocupa mucho espacio y como mucha, si bien es una energía renovable, tenés, por el cambio climático, en muchos casos, tal vez tengas algún problema con menores cantidades de agua, lo vuelvo una energía medio bien estable y además, como que es mucha intervención sobre el ecosistema. Sí, muchas veces se debían los cursos, etcétera, ¿no? Claro, que es lo que pasa, por ejemplo, ahora con la construcción de las represas en Santa Cruz, que también hay un montón de discusiones. Entonces, ahora la energía en Argentina tiene Atucha, ¿no? Tiene tres, tenemos tres centrales, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Y ahora, con este acuerdo con China, se construiría una nueva central nuclear. Sí, y ahí tendríamos cuatro. La idea es que esta nueva central, lo que dicen desde la empresa, es que aportaría como energía para proveer a 11 millones de personas. ¿Y se sabe dónde se va a construir? Sí, ahí donde están, está Atucha 1 y Atucha 2, ahí cerca de Zárate. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ajá. Te quería contar algo que es súper loco, que así como te decía lo de Francia, Alemania, que está al lado, está súper en contra. Es como, es muy interesante ahí para ver como el proceso y cómo se da, como hay una construcción más cultural y de trayectoria, donde literal, al lado, que es un país que está saliendo y que les parece el mal, y otro país, en Francia, donde la gente como que está acostumbradísima, vive al lado de una, o tiene una playa donde está cerca una central nuclear y es como, sí, bueno, está ahí, qué sé yo, habrá un riesgo, sí, pero no es que una central de carbón u otra fuente de energía está exenta de riesgos. O sea, vos lo que decís es que a partir de Chernobyl y de lo que pasó después en Japón, los escapes, digamos, que se produjeron en estas plantas nucleares, generaron, digamos, toda esta movida en contra, pero es que es cierto, digamos, si funciona muy bien, pero cuando es un escape tenés un daño, la dimensión de lo que pasó en Chernobyl, bueno, o sea, una cosa es un derrame petrolero, depende del volumen, digamos, pero otra cosa por ahí es el escape como hubo en Chernobyl. Sí, hay algo como de esta magnitud de los accidentes, que obviamente son súper trágicos, pero que como que nos llama mucho más la atención que las cosas más como por goteo, por ejemplo, hay muchísimos más, ahora te doy un número, pero hay muchísimos más accidentes y muertes por energías fósiles, tanto en la minería como sobre todo por la contaminación del aire y por el consecuente cambio climático, que en realidad por la energía nuclear, aún contando los accidentes. Entonces, pero es como, no lo vemos, o sea, las muertes por contaminación del aire de los combustibles fósiles y es como que no es algo que te llama tanto la atención, no es algo que ya tenés tan presente, entonces es un riesgo mucho más difuso. Pero en realidad, sí. No, estamos charlando con Elizabeth Molles, licenciada en Ciencias Ambientales, escribe sobre estos temas en el newsletter de Cenital, que es un tema que por ahí, nada, se nos pasa un poco de largo y aparece ahora en la agenda con la discusión con los acuerdos que firmó Alberto Fernández con China, pero como decías Elizabeth, es el tema, o sea, hoy Francia y Alemania están tomando caminos muy distintos, están todos de acuerdo en bajar el uso de combustibles fósiles, descarbonizar para bajar el efecto sobre el cambio climático, pero el punto es, ¿qué se hace mientras tanto? Claro, y ahí como una cosa es analizar una opción de energía suelta, y decir, bueno, me parece demasiado riesgosa o no, pero cuando vos empezás a ver, bueno, ¿cuáles son mis opciones reales? No tenemos infinitas y no tenemos ninguna perfecta. Un detalle, por ejemplo, es que la energía nuclear ocupa muy poco espacio, es como muy eficiente en el uso del espacio. ¿Pero usa mucha agua? No usa demasiada agua, o sea, siempre tiene que estar cerca de una fuente de agua, o sea, a ver, por ejemplo, siempre están adentro de un río o de un mar, pero no es que, o sea, los grandes problemas de la energía nuclear es uno, es el riesgo, que está como muy concentrado, de que si tenés un accidente, que corres el riesgo de que sea muy grave, como Chernobyl, como Fukushima, después está la cuestión de los residuos, que eso, todos los que vieron los Simpsons y cómo gestionaban ahí los residuos, obviamente decís, ay, no, qué horror. ¿Qué haces con los residuos nucleares? Claro. La matriz argentina, vos decías el otro día, David, ¿no? ¿De dónde viene nuestra energía? ¿Cuál es nuestra fuente principal de energía? Usamos muy poco energías renovables, que sí. Sí, no, no llega, no llega, es menos del 10%, el total de la energía que se consume en la Argentina es renovable. Uruguay tiene mucho más esa presencia. Alicia, ¿cómo es la matriz argentina? Sí, la matriz argentina, o sea, usamos, tiene de bueno que usamos muy poco carbón, que es como la fuente más contaminante. Sí. Pero después tenemos como un mix donde hay bastante protagonismo del gas natural, de la hidroelectricidad y después poco de renovables. Pero ahí lo que entra también en juego, y es lo que pasa también en países como Francia y Alemania, es, bueno, la soberanía energética como, bueno, qué capacidad, o sea, qué recursos y qué capacidades tecnológicas tenemos para elegir, bueno, por cuál fuente vamos. Porque, por ejemplo, no sé, si fuésemos a poner dos paneles solares, eso lo tenemos que importar, o sea, no tenemos capacidades nacionales en paneles. Sí tenemos en aerogeneradores. Igual ahora el gobierno está poniendo todo en Vaca Muerta, ¿no? Por ahora están tratando de hacer la última gran extracción, o la gran apuesta todavía a Vaca Muerta. Sí, eso y el offshore. Y el offshore que es toda la discusión en Mar del Plata, ¿no? Que por ahora hay una medida cautelar que frenó la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Bien, Elizabeth Mole, licenciada en Ciencias Ambientales. Gracias, Elizabeth. Gracias, María, por el llamado. Un beso. Hasta luego. 7 y 41 de la mañana. ¡Gracias! 7 y 41 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video